La Más Profesor Llena mi corazón, cura mis emoción Y se olvidan mis penas, porque en mi puntadera Todo es la ilusión, pero es algo externo Yo no quiero pensar, quiero recordar Y vivir de recuerdo, de noches caberá Y el sol dormirá Y me esperará, hasta lo volverá Cuando lloro mis penas, volveré con penas A tu frente y a tu frente Yo no quiero pensar, quiero recordar Y vivir de recuerdo, de noches caberá Y el sol dormirá Y esperar, hasta lo volverá Cuando lloro mis penas, volveré con penas A tu frente y a tu frente y a tu frente A tu frente y a tu frente y a tu frente